818 Company La fábrica del talento Fer Yaco Oye Pada Enseñaremos que esto es algo fuera de otro nivel Blase Al cuando el corazón me pregunta dónde está mi amor Al cuando el corazón me pregunta dónde está mi amor Al cuando el corazón me pregunta dónde está mi amor Al cuando el corazón me pregunta dónde está mi amor Al cuando el corazón me pregunta dónde está mi amor No sé qué necesita el corazón, no hay que mentirle No puedo decirle que de aquí tú ya te fuiste Que no espere que ahora nos respondan con amor Que se olvide de todas esas noches de pasión Que ahora es otro que su cuerpo acaricia con amor Que te hace el sexo, mami sin compasión Pero mira ahora te doy mi recomendación Le gusta que le den duro sentados en el sillón Cuando ella cierra los ojos piensa en mi cabrón Porque siente como en su pecho late mi corazón Que te gusten los huesitos como dice no es de Dios Porque toda esa carnita puto la deshice yo Te doy mi corazón Al cuando el corazón me ha preguntado donde está mi amor Al cuando el corazón me ha preguntado donde está mi amor Al cuando el corazón me ha preguntado donde está mi amor Al cuando el corazón me ha preguntado donde está mi amor Dime, dile aquel cabrón, el que te provoca Que yo lo hacía, hacía así Y tú gritabas como boca Que él vino de la nada y no vale nada Que tú eres muy fina, seria y muy delicada Que cuando tú querías algo yo te complacía El shopping, la cena y contigo amanecía Dices que te gusta cuando él te da un beso Pero te gustaba más cuando me lo dejabas tieso ¿Cuál era el suceso? Las noches de sexo Dile que eran tantas, muchas, tantas, tantas en exceso Dile de esos besos, sabor, salsa, mora Del hombre que te hacía el amor que te enamoraba Cuando decida regresar Yo te estaré esperando Yo te estaré esperando Yo te estaré esperando Yo te estaré esperando Yo te voy a sentir Algo en mi corazón me pregunta ¿Dónde está mi amor? Algo en mi corazón me pregunta ¿Dónde está mi amor? Algo en mi corazón me pregunta ¿Dónde está mi amor? Algo en mi corazón me pregunta ¿Dónde está mi amor?